Bueno, momentos de cine con Deus de Diez de Sollano. Muchísimas gracias, Deus. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Te quedas muy callado? Sí, esta semana no está muy llamativa. Creo que es más nutritivo hablar de Guarenza de la Galaxia que no hablamos la otra semana. A ver, se cumplió el día de Star Wars, que es el 4 de mayo. No sabía por qué, pero ya me enteré. Ah, porque rima con May the 4... En inglés, la fecha 4 de mayo. No hay que olvidar que este mes es cuando Star Wars cumple 40 años. El 22 de mayo. La primera, Star Wars. La primera. Creo que es más importante, pero ya ves como la gente le mueve más como una tendencia de redes sociales. Es como también cuando fue el aniversario de Volver al Futuro y la gente se acordaba más por la fecha de la 2. Está bien. Bueno, pero ¿de qué nos va a hacer? Ya hablando de estas cuestiones cósmicas, ¿no? Guardián de la Galaxia Vol. 2 es una película que se estrenó la semana pasada. He escuchado buenos comentarios de los chavos. Sí, digo, fui a verla, pero aquí hay una cuestión de que... Es una película muy entretenida. Es una película bellísima. O sea, visualmente es apabulante. O sea, te quema los ojos. Pero creo que en la estructura ahí sí decae un poco. El guión. El guión. O sea... Narrativamente. Tú siempre puedes así analizar una película y definir desde el guión cuáles son los problemas. Porque eso solo va... Es como una piedrita. No, el guión es lo que manda. Es lo que manda. Sobre lo visual y sobre todo. Ajá. Y si la estructura del guión o la trama no funciona en papel, pues obviamente no va a funcionar a la hora de lo que lo estás planteando. Y yo creo que aquí, pues hace... No sé si viste la primera parte. No. Me confieso ignorante. Es una película entretenida de estas de Marvel. Yo fui a verla porque también mucha gente decía que era una maravilla y todo eso. Pero la verdad yo no encuentro como esta... Esta diferencia entre esta película y las demás de Marvel. Porque dicen, no, es que está consciente de sí misma. Tiene sus fans, ¿no? Seguramente. Sí. Y mi hija me dijo, sí, está padre verla ver. Pero es la única referencia. Ajá, o sea, es una película entretenida. Pero así para decir que fue una maravilla, pues también me cuesta mucho trabajo. Porque va lo mismo. No es como si las otras de Marvel fueran películas muy serias, ¿no? Digo, tienes a Iron Man, tienes la de los Vangadores y también es una película que mezcla el humor con la acción y con personajes irreverentes, ¿no? Aquí tiene lo mismo. Creo que lo que funciona es que a veces la gente quiere apostarle como al grupo que nadie conoce, en el mismo caso de Iron Man, porque en ese tiempo nadie quería el personaje. ¿Algo de cuestión alternativa? Pues no tanto de la cuestión alternativa, sino como de que, ¿cómo es posible que haya llegado una película donde hay un mapache con pistolas al cine, ¿no? Y un árbol. Creo que desde Roger Rabbit no pasa nada. Este tipo de cosas como siempre son llamativas, ¿no crees? O sea, cuando dices, ay, está muy curioso, pues debo ir a verlo. Oye, de repente hay que ver también series de televisión. Ya viene House of Cards temporada 5, creo. Ah, sí. Sería interesante hablar también de televisión. Hay que ver una extraordinaria serie alemana sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo la verdad debo decirte que soy muy desconectado en series de televisión porque como que me cuesta un poquito de trabajo verlas. No, no, no soy... Las ves bajo demanda ya en Netflix, ver video, ¿no? Sí, pero creo que me cuesta trabajo a mí en ponerme a sentarme a ver un maratón como por ejemplo de Netflix donde te echas toda la temporada en dos tardes y todo eso, como la gente tiende a hacerlo. En una semanita de repente. Ah, bueno, en una semana es como la velocidad normal, ¿no? Pero yo conozco gente que sí, es como, oh, salió Luke Cage, la voy a ver en Netflix y se quedan todo el día viéndola ahí. Es como de que... Y no puedes ver una película de tres horas porque se te hace muy larga, ¿no? Pero entiendo porque la estructura de las series de televisión, que aparte son como de una hora aproximadamente los capítulos, siempre tienen como el gancho del principio y el gancho del final. Entonces terminas así como consumiéndolo todo de volada. Y una película de tres horas a veces te decae y a veces a la gente se le hace muy pesada en estas cuestiones. Esta serie alemana que te digo que no encuentro el nombre, se me va a olvidar, son tres capítulos de dos horas cada uno. Entonces es como una mega película de serie. Yo la que quería ver y que justamente tenía contemplado verla para la semana era The Hollow Crown, que son la... ¿cómo se le dice? Bueno, toda la saga de Enrique de Shakespeare, que hizo la BBC y cada episodio dura como dos horas y media. O sea, básicamente son como una película y con buenos actores. Sale Ben Kingsley, sale Tom Hiddleston. Muy buenos actores. Como Juan Luis dice, no hay buenos estrenos, pues vamos a lo de hacer. Ya te pones a ver esto. Ahora, por ejemplo, digo, ¿vale la pena guardarse a la galaxia? Sí, sí vale la pena. Tiene sus fallas, pero al final de cuentas es una película que me entretuvo. O sea, sí recomendaría decirla a ver. Sí, sí la recomiendo. Al contrario de cómo ser un Latin lover, que es la de Eugenio Derbez, que ese es el estreno de la semana. Que es un éxito en Estados Unidos. Pues decir éxito no es como decir mucho, ¿no? Y que dicen que... Estuvo en segundo lugar en Taquilla. Muy machista. Ah, por supuesto. Pues Eugenio Derbez, ¿qué esperábamos? No, no la pienso ver. No, no, ni yo y... Digo... Y estrenos por venir. La próxima semana es Alien. Entonces ahí por lo menos... Este nuevo Alien. Que es Alien Covenant, que es la cúpula de Prometeo. A mí Prometeo no me gusta. Pues para empezar, el Alien ya es computarizado, ¿no? Sí. Ya no es el... Pero la historia tiene muy pocas variantes y entonces... Bueno, ahí también hay que entender que las tres películas de Alien que valen la pena tienen la misma estructura, ¿no crees? Es como de que... Hasta tienen casi el mismo final con el Alien saliendo en el espacio. Sí, o sea, es como que es una secuela complicada de exprimir. Sí, pero pues tiene salido el discote ahí, ¿no? Que al final de cuentas creo que está más por obligación porque... Y visualmente se ve que va a ser impresionante. Igual que Prometeo, pero es que Prometeo, hay que entender que Prometeo es una película independiente de Alien. Pero como la Fox estaba también haciendo una nueva secuela de Alien con James Cameron en ese tiempo, decidieron mezclar los dos guiones por la huelga de escritores, que ahorita también está volviendo a pasar. Y trajeron a Damon Lindelof, que es el escritor de The Lost, que a mí se me hace pésimo guionista, porque es un guionista que te deja como con un... Tiene como este arquetipo de M. Night Shyamalan, de manejar como un giro de tuerca, pero deja muchos a explorar y solo agarra uno y todos los demás se quedan así como huecos argumentales. Nunca hablamos de Fragmentado, ¿verdad? Hablando de Shyamalan. Sí, sí, hablamos de Fragmentado. ¿Hablamos de Fragmentado? Sí, entonces es una película que sí vale la pena. Entonces yo a lo mejor no la había visto y se me fue desapercibido. Y ahora que ya la vi, sí, sí. Que fue una sorpresa del director que generalmente nos trae ya muchos votos, ¿no? Y es una secuela del Protegido, que a mi parecer es la mejor película de él, que es una exploración muy, muy hermosa del género de superhéroes, sobre todo. Porque cuestiona mucho la estructura del clásico del villano, de cuándo son similares en la mentalidad, pero puestos en poderes y todo esto. Y creo que Fragmentado le exige al protagonista... ¿Al Jim McAvoy? ¿Ah, sí? Su mayor esfuerzo actoral en mucho tiempo. Pues también tanto actoral como kinéticamente, o sea... Bueno, bueno, sí, pero yo creo que es más fuerte lo actoral. Sí, es que hay que entender... Hasta que lo vi como buen actor. A mí se me parece que es un actor en potencia. Creo que ahí sí demostró que dices, ah, te sorprende ver que tenga tantas variantes. Digo, uno esperaría que viera las... ¿Cuántas eran? Como 24 personalidades, pero solo ves tres. Ya es un exceso, pues, pero... Sí, nada más las ves en una escena. Hasta una, ¿no? Pero sí. Vamos a ser breves hoy, si te parece. No, pues ya, es que no hay nada bueno en la semana, perdón. Y qué bueno que tocó hoy, que teníamos muy cargado el programa. Pero aquí nos vemos la próxima semana. Sí. Ah, bueno, antes que nada, hay una película que se llama Koen no Katachi, que es una película de animación japonesa. Llegó a la ciudad. Vale mucho la pena ver esta porque es una relación entre un muchacho de la escuela con una que tiene problemas de sordera. Y también... Esta es nueva, ¿verdad? Esta es nueva. Y habla mucho sobre el bullying y todo esto con esta... Como con esta serie que salió hace poquito, la de 13 razones, que es de una muchacha que se dice... Sí, 15 razones. Creo que aquí está mejor planteado. Entonces, si pueden verla, vayan a verla porque aparte es contenido que no llega a la ciudad. Y, pues, es una sorpresa que haya llegado, ¿verdad? Entonces, aprovechen ese tipo de contenidos. No vayan a ver la de Eugenio Derbez, por el amor de Dios. Es que es como en una película de Adam Sandler, pero, pues, llegó al cine. Y Adam Sandler ya se quedó relegado en Netflix, ¿no? Y, pues, si no han visto Guardia de la Galaxia, vayan a verla. La próxima semana salen, pues, a ver cómo está. Por lo menos visualmente se va a ver bien. Espérate que estoy buscando y no encuentro esa serie que vivo. Ya te la diré la próxima semana. ¿Qué parece? Muchísimas gracias. Igual y hablamos ya también de clásicos, ¿verdad? Que siempre nos estamos ya olvidando. También hay que darle vuelta a los clásicos. Vamos a la mesa ya de interina semanal. Ya no vamos a tener tiempo para deportes. En el momento empezamos. Fito Ponsua por la vía telefónica y Javier Bravo aquí en el estudio. Gracias.